¿Qué hacer si tu pareja siente rechazo por el sexo oral? Complicado, complicado, pero siempre hay algo por hacer. O sea, bueno, hay personas que no les gusta simplemente porque no se sienten cómodas o porque no les da placer. Y en la medida que sea un tema que uno sienta que realmente es algo así y que no puede ser demasiado, hay que respetarlo y hay que buscar como formas de compensación, como en otro tipo de juegos, otro tipo de estímulos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que sienten rechazo por aspectos puntuales del sexo oral como puede ser el olor o el sabor de los genitales. Y acá podemos utilizar algunos productos, a ver, yo no soy muy partidario de las cosas folclóricas que mucha gente utiliza, como mermelada, como ese tipo de cosas, ¿no? Crema batida, etc. Porque de hecho hay cosas que no provocan ningún tipo de dificultad ni de infección ni nada por el estilo a nivel genital y que funcionan muy bien, que se venden normalmente en las tiendas eróticas que son geles o cremas saborizados para sexo oral. Amé, sabor a menta, sabor a vainilla, sabor a chocolate, no te parezca mentira, están esas cosas. Entonces, bueno, podés colocar este tipo de geles, que son comestibles además, sobre los genitales y empezar a lamer encima de ellos. Porque, bueno, cambian absolutamente el olor y el sabor y eso puede ser una solución más interesante para muchas personas, con lo cual van a disfrutar los dos, tanto el que da como el que recibe. Que de eso se trata en realidad, ¿no? Que disfrutemos ambas partes. Eso es cierto, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Conectados. Y a practicar el fin de semana, Maite González. Usted también.